Ok, demonio. También contigo, demonio. Demonio, nombre de Jesús, demonio. ¿Quién eres tú, demonio? Demonio, ¿quién eres tú? Nombre de Jesús, responde. Sí, contigo, demonio. ¿Quién eres tú? Ok, ¿estás por pecado de ella? ¿O estás en brujería? ¿Por qué estás ahí? Nombre de Jesús, responde. ¿Brujería? ¿Brujería? Ok. Ok, demonio, ya sabes, tú tienes que sacar, tú tienes que sacar, tú tienes que sacar, tú tienes que sacar, tú tienes que sacar tu tiempo ahí, ¿no? Dice, sí. Ok, recoges todo, ¿ok? Recoges toda esta familia. Del hijo, esposo, todo. Amistad, donde tengas tú para el demonio, ¿ok? Te va a dar para siempre el nombre de Jesús, de ahí, familia. Desocúpalo, desocúpala. ¿Está claro? Ok. ¿Todos, ok? El tiempo se acabó ahí, fuera de todos, nombre de Jesús. Todos. No dejes a obtener una enfermedad, ok, no dejes nada en tu familia. Familia de Jesucristo, mi Señor. Familia es de Jesús de Nazaret. Por ahí, rápido. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Cancelo todas las brujerías en el nombre de Jesús, todo lo cancelo, todo lo anulo. Todo lo conjuro, rezo, paladme, todo lo anulo en el nombre de Jesús, todo lo anulo, todo lo destruyo. Toda la foto, muñeco, entierro, todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Todo, todo que ha anulado, todo. El trabajo de usted se acabó. Fuera de ahí. Se acabó. Fuera, todo ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí, el nombre de Jesús. Todo se acabó. No vea ningún demonio en el hijo, hija, nada, en el familiar, nada, nada, en una parte. Nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. También todos los pactos que hayan hecho, también todos los pactos. También todos los pactos, también los cancelo, los pactos que no hayan hecho. El pacto es sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario suficiente. El pacto para liberar todos, para destruir todos los pactos, pactos de brujera que hayan hecho. El pacto de sangre de Jesús es suficiente. Fue hecho con su sangre. Se llaman con la sangre de Jesucristo. Esta familia es libre ya, totalmente libre. les ocupa la sangre de Jesús es suficiente la madre del Calvario es liberación sacan todo todos cancelo en el nombre de Jesús de Jesús también cancelo todo lo conjuro rezo con comida, bebida brujería con comida, bebidas con todo lo cancelo en el nombre de Jesucristo fuera de ahí, se acabó se va a hacer ningún daño fuera de ahí el nombre de Jesucristo familia de Cristo familia completa de Jesucristo no tiene por qué estar un problema te estás siguiendo seré brujería, ¿no? te estás siguiendo ya ok, pues vete de ahí, rápido nunca más vuelvas a tu familia hacia afuera de ahí para siempre de ahí solo Jesús suficiente solo Jesucristo suficiente solo mi Señor todos 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 de ahí todos 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 de ahí todos de ahí salen todos salen todos de ahí en el nombre de Jesucristo salen todos de ahí también todos los demonios que entraron por generacionales también salen de esta familia en el nombre de esta mujer ya es Jesucristo en la cruz del Calvario llevan todas las maldiciones también esta familia no es culpable ya Jesús pagó por ellas porque Cristo está maldito que colgado un madero Jesús hizo maldición vaya todas las maldiciones ahí así que demonios generacionales también salen de esta familia de ella para siempre en el nombre de Jesucristo los arrancos de raíz de ahí en el nombre de Jesucristo todos todos el nombre de Jesucristo Gracias.